Tortitas de calabacín con queso feta Los ingredientes para esta receta son 1 calabacín, 200 gramos de queso feta, 2 huevos, 100 gramos de harina, 1 cucharada de maicena, 100 gramos de puré de patatas en sobre, aceite y sal. En un vaso batidor vamos a poner el calabacín troceado, con la piel y todo, y el queso feta. Lo trituramos todo bien. Vamos a ir moviéndolo para que se vaya para arriba y lo batimos. Bien, ahora con la masa resultante le vamos a añadir 2 huevos. Añadimos un puñado de perejil picado y removemos para que el huevo se mezcle con la masa. Ahora vamos a añadir la harina. Una cucharadita o un poquito más de maicena. Removemos. Y cuando ya lo tenemos todo bien removido, le añadimos el sobre de puré de patatas. Volvemos a remover bien hasta que consigamos una masa uniforme. Bien, pues ya la tenemos. Vamos a coger una cucharada de masa, la aplastamos, más o menos como un centímetro de ancho. Y ahora con esa bolita la vamos a llevar a freír. La freímos hasta que queden más o menos crujientes. Y nosotros la vamos a hervir con una salsa de yogur al lado para ir mojeteando. Si te ha gustado la receta, dale a me gusta. Y si quieres seguirnos, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!